Se promulgó el 15 de junio con una promesa. Cerca de 2.700.000 hogares experimentarán una baja en sus cuentas de electricidad en promedio de un 14%. Beneficios que se verán más evidentemente en comunas de las regiones de Antofagasta, Bio Bio y la Araucanía, no así en la metropolitana donde el panorama será distinto. Todos los hogares en Santiago, donde la tarifa es más baja, todos los hogares que consumen más de 200 kWh al mes, a ellos les va a subir. Serían alrededor de 600.000 hogares los que están en esta condición y que pagan cerca de 25.000 pesos. ¿Cuánto entonces podría eventualmente subir una cuenta a quienes sobrepasen el consumo de 200 kWh? La mayoría de las comunas más pobladas de la región metropolitana, el aumento va a ser de 7,8%. Lo cual significa para un cliente, por ejemplo, de 200 kWh al mes, que aproximadamente paga 25.000 pesos mensuales, el aumento debería ser alrededor de 1.950 pesos. Un cálculo que algunos prefieren no hacer, pues hay varios factores que podrían incidir en esta tarifa. Está escalado por tramos que es básicamente a partir de los 200 kWh al mes, se aporta una cantidad, después de los 210 se aporta el doble del anterior, en el 220 el doble y así. Entonces todo te va subiendo y uno tiene que hacer malabares para estar todos los meses pagando, entonces no lo encuentro justo. Bueno, habría que comprar una estufa a parafina o una gándoma. En todo caso, los expertos recomiendan poner atención a la eficiencia energética del hogar. Comprar en la medida de lo posible artefactos que son de menor consumo, si tienen calefacción eléctrica, aislar sus casas para no perder la electricidad y cotejar bien también que si acaso la calefacción eléctrica es la mejor solución para ellos o no. El refrigerador es aproximadamente, es casi la mitad de los consumos de una vivienda común, digamos. Equidad tarifaria que en algunos casos podría incentivar a los clientes afectados por un alza a reducir el consumo. Por ejemplo, las comunas que aportarán con el 55% del financiamiento, que son las Condes, Santiago, Maipú, La Florida, Providencia, Peñalolén, Ñuñoa, Lobernechea y Vitacura. Paula Mancilla, CNN Chile.